Este amor apasionado Amando robo al coronjado Por volver Hoy camino a la locura Y aunque todo me tortura Seguiré No dejamos hace tiempo Perseguir el momento Que perderé Yo tenía tu corazón Llegar tu corazón Hemos muerto por volver Vengo a volver, volver, volver A tus brazos otra vez Te aclaraste, escondiste Y yo se perde, yo se perde Y quiero volver, paseo, volver A tus brazos otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!